6 carreras al sprint, un modelo que Domenicali, esto es lo grave, ha dicho que lo ponen porque está todo el mundo encantadísimo. O sea, es que este tío tiene la cara de cemento y es que ha dicho que gracias a los comentarios de los aficionados, de los equipos, de los promotores, que todos han sido tan positivos, que todo el mundo está pidiendo, suplicando por más carreras al sprint, pues han dicho venga, vamos a ampliarlas. Iba a haber el doble de las que ha habido este año, en 2022. Fíjate que está claro que la Fórmula 1 iba a tirar por ahí porque el espectáculo y porque más horas de televisión y más interés, o sea, sus narrativas, que no conozco a nadie que las compre, pero bueno, ellos están convencidos de que esto funciona. Pero pensaba, tenía la ligera esperanza de que en 2022 se había llegado a demostrar que el formato de la sprint a la gente no le gustaba demasiado. Cabía en mí, en mi interior, un pequeño, ¿sabes? Una pequeña esperanza, ya digo, de que la gente dijera, es una mierda. Y ellos se deran cuenta y dijeran, vale, pues hacemos otra cosa. Pero no. Cuando uno confía, pues se da de bruces con la realidad. Bueno, sí que hay que reconocer una cosa y que creo que nos dimos cuenta también a partir de hacer el anuncio de estas seis carreras, que se dice pronto, pero seis carreras significa que el 25% del calendario, más, si al final se queden a hacer vallano-china, tendrán carrera al sprint. De, pues, si ponen una de cada cuatro carreras, el cálculo se hace fácil. Es una salvajada. Sí que es cierto que la opinión mayoritaria va por no nos gustan las carreras al sprint. También nos hemos dado cuenta en redes sociales de que sois muchos las que decís, oye, pues yo las apoyo. A mí no me importa tampoco, no es la cosa más divertida, pero ha habido más gente que nos lo ha reconocido. Quizás no abiertamente. Yo creo que ha habido más gente que no le gustan a gente que se le guste. Sí, sí, eso por supuesto, pero ¿no te ha sorprendido que haya tanta gente que le gusta? Es que yo no lo consideraría tanta gente. Por supuesto, al que le guste, pues oye, es libre de que le guste. No hay nada de malo en que te gusten las sprints. No, 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 no es libre. Os tenéis que dejar la fórmula 1. Sois falsos aficionados directamente. Pero vamos, que, pues, perecita. Pero bueno, esta no es la noticia que a mí más me preocupa. Hay una que me preocupa todavía más. Y es que, dándole más la vuelta a esto de las sprints, se estudia, a partir de 2024, que en dos sprints haya una quali separada. Me explico, explico el formato. El viernes se haría la clasificación para la sprint, aparte de los libres y tal, que a ver si puntúan o, yo qué sé, si hacen campeón de libres, alguna chorrada de estas. El viernes sería la quali para la sprint, el sábado sería la quali para la carrera y, aparte, se haría la sprint en sí. Con lo cual, esto que dicen de, no, la sprint es una clasificación para ordenar la parrilla de cara al gran premio, que es lo importante. Se lo pasan por el arco del triunfo. Sabíamos que en algún momento se lo iban a pasar, a pesar de que en un inicio dijeron que no se iba a quitar protagonismo a la carrera en sí. Para mí, ver dos clasificaciones sí que sería absurdo, hasta más no poder. Yo de ahí, o sea, es algo que seguramente nos toca acostumbrarnos. No me gusta. Además, ya se veía a inicios de los 2000 el formato de clasificación de tener dos sesiones separadas en días. En ese caso fue porque, creo que fue en 2005, el año que eran, una sesión el sábado, otra el domingo por la mañana y se mezclaban ambos tiempos para sacar la vuelta que te iba a dar la posición en carrera. No funciona. Yo te digo una cosa. No me gusta. No me parece bien. Pero puestos a tener que comernos las sprint race, pese a que hemos comentado 200.000 veces que se quita la importancia al gran premio, esa obra especial, bla, bla, bla. Nos lo sabemos de memoria lo que opinamos. Pero puestos a que vamos a pasar por el aro, pues que vayan de cara. Y que nos dejen de patrañas. O sea, es que el que clasifique el sábado salga el domingo en primera posición y que luego nos han montado esa carrerita de mierda aburrida y que no nos gusta y que nos la vamos a tener que comer. Pues mira, aunque sea que tenga su propia clasificación y ya puestos, que cambien el formato de clasificación. Por ejemplo, que a la sprint race se haga una clasificación a una vuelta. Se me ocurre, por ejemplo. Eso sería lo único que yo podría llegar a defender. Pero el hecho de que definitivamente separen la sprint de lo que es la carrera es que le quita ya todo el sentido a la sprint. ¿Para qué quiero ver una carrera de 20 vueltas? Es una mini carrera donde no hay acción, hay apenas algunos adelantamientos, alguna lucha de tensión que hemos visto este año con esa pelea, entre muchas comillas, que tuvieron Leclerc y Sainz en Austria, si no me equivoco. El año pasado sí que vimos remontadas interesantes, sobre todo de Alonso y Sainz, no porque sean españoles, pero fueron los que justamente le dieron acción a las sprint. Hamilton en Brasil también. Hamilton en Brasil, es cierto. Bueno, en Brasil cuando adelanta 800 coches ese fin de semana. Pero claro, si lo separas completamente de lo que es la carrera principal y tienes que hacer otra clasificación aparte para la carrera, pues por un lado estoy de acuerdo con que de cara a la carrera las posiciones se decidan en una quali y no en la sprint esta, donde los coches que lo habían hecho mal recuperan las posiciones, pero entonces es que le quitas todo el sentido a un formato que la propia Fórmula 1 ha metido con calzador para que haya más espectáculo y demás. Yo creo que es contraproducente. Es que aquí el debate lo podríamos hacer durante dos horas, no nos gusta. Hay otra cosa que a mí me preocupa y que es algo que debemos ir asumiendo. En un principio decían que no, que esto solo era una nueva forma de clasificación que iban a entregar pocos puntos. Puestos a que nos tuvimos que comer este formato, tomaron la decisión correcta de repartir más puntos, intentando que haya más lucha. Ahora ya se plantean a partir de 2024 que ni formato de clasificación ni mierdas, que al final va a ser una mini carrera aparte. Cuando se den cuenta en 2024 que el formato, porque lo que es malo es el formato, es aburrido, que no aporta nada nuevo y que es un pasacalles, para 2026 con la nueva normativa de motor nos van a anunciar parrillas invertidas. Sí, sí. Estoy seguro. Ya lo dijo Domenicali. Ya lo dijo Domenicali. Ya avisó. Quien avisa no es traidor. Claro. Y además, hacer predicciones para Singapur, como voy a hacer, tiene la parte mala de que os acordáis. Pero de cosas de 2026, buscadme si os apetece para 2026. La desalbajada es que os voy a colar. Y aquí sentando cátedra mientras tanto. Sí, sí. Otro problema, que ya no es sobre las sprint race, ha sido uno de los motivos que se queja también de los equipos, más allá del presupuesto, y que me parece lo peor, y mira que hay cosas malas, de la era híbrida. Lo de los motores. Una cosa que a nosotros ya resulta como súper común, cuando no debería serlo, yo recuerdo ese Ferrari que rompe motor Schumacher en China, que nos tirábamos todos las manos a la cabeza de Schumacher, Ferrari rompiendo un motor. Esto es impensable. Y ahora con la era híbrida, pues lo normal es, hemos roto 7 motores, hemos tenido que cambiarlo, hemos tenido que penalizar, y la FIA, acertadamente en este sentido, sigue empeñada en que, oye, tenéis que usar X motores, podéis cambiarlos solo en esta circunstancia, en esta circunstancia, y si os pasáis en componentes, sanción de 20 posiciones, de 10 posiciones, si le añadimos 6 sprint race, que al final es una cantidad de kilometraje grande. Los motores van a acabar destrozados. En Renault se va a quemar más de un coche. En Renault se están tirando de los pelos ahora mismo. No, pero lo han asumido. Yo supongo que este tipo de medidas, en algún momento tendrán que ir acompañadas de un motor extra, respecto a lo que se está dando ahora. Yo es que esto que dices de los motores estoy de acuerdo. O sea, sinceramente, en una Fórmula 1 que cada año quiere dejar menos huella de carbono, quiere dar mejor imagen, quiere demostrar que no es un despilfarro, tener una regla, que es usar X motores, que sabes que ningún equipo ni se va a acercar a llegar hasta el final con esos motores que les has dado, y que cada dos o tres carreras tengas la noticia de este penaliza. Aquí han mandado el motor a fábrica y van a montar uno nuevo, pero no penaliza todavía. La semana que viene seguramente sí. O sea, al final la imagen que estás dando es que sí que están despilfarrando, sí que están necesitando muchos más motores. O sea, desde el punto de vista ya de la imagen que da la Fórmula 1, que quiere ser tan sostenible y tal, no tiene ningún tipo de sentido. Y ya no de imagen, sino es que es cálculo fácil. Si este año tenemos 22 carreras, y año que viene son 24, es decir, dos más, y le añadimos seis sprint race, es decir, más o menos dos carreras extra, sería el equivalente en kilometraje, son cuatro carreras más. Con cuatro carreras más, pues obviamente vas a necesitar más motores, más componentes a lo largo de la temporada.